Y estas bandas que suenan el Señor, pase lo que pase, venga lo que venga Sigamos alabando, levanto la palabra de Dios, claro que si Y esa vueltita con gozo, con gozo, con gozo, hey, hey, aleluya Y no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de ser tu hijo No como negarte, amado mío, si por amarme diste tu vida Y no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de ser tu hijo No como negarte, amado mío, si por amarme diste tu vida Y como canta la iglesia Y en tu presencia me estoy, y ya no hay tristeza en mi corazón Tú me has sanado, me has perdonado, gracias te doy Señor Jesucristo ¡Vamos con gozo!